Música Así, comenzamos con este 53º acto de colación de grado y para el mismo le damos la bienvenida a las autoridades presentes, graduados, invitados, docentes, no docentes y público en general. Preside en esta ceremonia el señor decano de la Facultad Regional de Bahía Blanca, doctor ingeniero Lloberto Ercoli, el señor director del Departamento de Ingeniería Electrónica, el señor director del Departamento de Ingeniería Mecánica, el señor director del Departamento de Ingeniería Civil, el doctor ingeniero Eduardo Pambú. A continuación, iniciamos el ingreso de nuestra bandera de ceremonias con su abanderada María Verónica Gutiérrez, alumna de la carrera de licenciatura en la Organización Industrial, señor presidente Biala, el señor Axel Corta, alumna de la carrera de Gran Ingeniería Electrónica, el señor CFT, Diego Formando Alegrés, alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica. Y ahora sí. Este es el señor director del Departamento de Ingeniería Civil, doctor Ingeniero Eduardo Pambi. Buenas tardes a todos. Señor decano, autoridades, señores profesores, señoras, señores, queridos graduados. Es una enorme alegría tener la posibilidad de hablarles y decirles algunas palabras en este día tan especial. Antes de nada, lo primero, felicitaciones. Mis más sinceras felicitaciones porque lo han logrado. Seguramente este es uno de los días más importantes de sus vidas hasta este momento. Todos aquí estamos experimentando esa sensación. Es un día feliz porque es un día de acción de gracias. Es un día de celebración, de emociones, donde los hijos agradecen a sus padres y donde los padres agradecen a sus hijos. Es más bien un día que los impulsa a mirar el futuro y en todo caso compartir con ustedes algunas reflexiones. A una reflexión sentida respecto del momento que aquí estamos viviendo. No voy a intentar abrumarnos. Después de todo, ustedes ya conocen el esfuerzo y las obligaciones. Han terminado de cruzar sus carreras. Van a comprometerse aquí, ante sus familiares, parejas, amigos. Yo simplemente quería manifestarles mi placer por ser docente de esta casa y reconocer el mérito de ustedes de haber hecho su carrera y haberla terminado. En unos minutos más, cuando ustedes caminen hasta aquí y a partir de que el diploma toque sus manos, los hermanos, mágicamente, como en los cuentos de hadas, dejarán de ser graduados y se transformarán en profesionales. Y así, una nueva oportunidad de vida que comienza para cada uno de ustedes. Cabe reflexionar aquí sobre un aspecto institucional fundamental, que es que ustedes han contado con la suerte de poder realizar y culminar sus estudios en esta universidad pública, libre y gratuita. Hecho gracias a una decisión política sustancial que se mantiene pese a las dificultades y por el aporte del conjunto de toda la sociedad, incluso por los más humildes que en muchos casos no pueden acceder a esta casa de estudios. Señores profesionales, ustedes han sido bendecidos con la condición de universitarios de esta Universidad Tecnológica Nacional y de esta Facultad. Estas condiciones imprimen carácter y les otorga una calidad de la que ya no podrán desprenderse. La calidad de ser universitario es especial e íntima. Se manifiesta con un compromiso con la verdad y genera un particular compromiso con una idea de educación de esencia democrática, que es que la igualdad de oportunidades reclama el acceso libre a la enseñanza para permitir el progreso de quienes pongan empeño en superar sus eventuales circunstancias desfavorables, pero también favorecer al desarrollo de la nación. Exhiban continuidad esta preocupación cotidiana. Ser graduado de la universidad pública genera un particular deber, el de contribuir al logro de una sociedad más justa, que permita superar desigualdades y que más allá de la búsqueda lícita por el progreso personal, se ponga el acento en la dignidad humana por encima de toda diferencia ideológica y que tenga el bien común como anhelo permanente. Únanse siempre en este deber personal, revelense ante la injusticia, especialmente de los que padecen los más débiles, porque según aprendí en todos estos años, la indignación es el motor que alinesta la búsqueda incansable por la justicia. Esta universidad es más que un edificio, no es una autoridad, no es un sistema, ni siquiera un proyecto personal. Es un camino de todos y que está abierta a todos sin exclusiones. Un camino que siempre invita desde el grado, el posgrado, el magisterio, la investigación, o simplemente desde el corazón a renovar y compartir aquellos compromisos y el desafío de enseñar y de aprender. Deseo fervientemente para nuestro país, para esta sociedad que ustedes componen, que la formación adquirida les permita a todos ustedes, en los distintos ámbitos en los que desarrollen el ejercicio de su profesión, construir una sociedad más justa y equitativa, en la cual el respeto a la ley sea lo habitual y lo constante. Por último, recuerden siempre que las puertas de estas casas están siempre abiertas para ustedes. Queridos colegas, la mejor de las suertes y toda la felicidad en la nueva etapa que enfrento. En la presentación de la empresa TAU Argentina, invitamos a efectuar la entrega de reconocimientos a Cátedra Libre TAU. Invitamos a la licenciada Marcela Guerra, que es gerente de Asuntos Públicos de TAU Química Argentina. Y en este marco de la Cátedra Libre TAU, según lo dispuesto por las resoluciones del Consejo Directivo de esta Facultad, número 121 y 163 de este año, se hará entrega de una distinción que acredita el reconocimiento al mérito de graduados para las siguientes categorías. Alegresado de la carrera de grado año 2014 con mayor promedio y menor duración, el ingeniero Campos, Néstor Daniel Campos, que es egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica. Y sabido es el requerimiento que tienen los profesionales de esta universidad, él no puede estar presente, pero sí, en representación de este graduado, lo reciben este premio sus padres. Alegresado de la carrera de Ingeniería Electrónica. Otra distinción al mérito es para el egresado de la carrera de posgrado año 2014 con mayor promedio, magíster, licenciado, Emanuel Cabeza, que es egresado de posgrado en la carrera de Ingeniería Ambiental, también ausente, porque ya está trabajando, y en representación de graduado recibe esta distinción su madre. Continuamos con esta distinción al mérito al egresado destacado de la actividad de gestión, extensión e investigación año 2014 del ingeniero Marcos Ariel Chaparro, que es egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica. Graduados y graduadas, la Universidad Tecnológica Nacional les hace entrega, por mi intermedio, el título que acredita la suficiencia en la profesión que han elegido, y que, fruto del esfuerzo de toda la comunidad, los compromete a su servicio. Juran ejercer vuestra profesión sobre la base de las normas que rigen la ética y la responsabilidad social, comprometiéndose a respetar los principios constitucionales y los valores institucionales de la UTM, de modo de poder contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad. Aquellos que lo hagan por la fórmula 1, curan por Dios, la patria y los santos evangelios. Si así no lo hicieran, Dios y la patria se lo demanen. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a proceder a la entrega del glomo. Vamos a llamar a las autoridades que van a estar aquí para entregarlos mismos. Comenzamos con la carrera de licenciatura en organización industrial. Llamamos a Noelia Soledad Atmira. A continuación llamamos a Ornella Loreana Buono Pazos. A continuación llamamos a Noelia Soledad Atmira. Llamamos ahora a continuación a María Florencia de Garcima. Jorge Daniel Simonsini. Continuamos con la carrera Ingeniería Civil. Llamamos a Leandro Altamirano. Gracias. 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 Rocío Garla Benítez. Rocío Garla Benítez. Gracias. 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 Aplausos. 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 Valeria Romina Oliveros y a continuación el decano de esta facultad entrega la medalla al mejor promedio de la promoción para ello invitamos al ingeniero Mariano Román Domínguez Ibranín el estado de la carrera ingeniería del extranjero Estimados directivos de la Universidad Tecnológica Nacional, colegas, familia y amigos mis felicitaciones a los egresados aquí presentes que al igual que yo han finalizado una etapa de sus vidas que marcará su futuro a ellos les digo, todo esfuerzo tiene su recompensa agradezco esta importante distinción la que conseguí lo fruto de una fuerte motivación personal y del apoyo incondicional de mi familia de seres queridos por tal razón quiero darles un especial agradecimiento a ellos que estuvieron presentes desde mis primeros pasos hasta este día tan especial debo dirigir un reconocimiento particular a los profesores de las cátedras de Ingeniería Eléctrica quienes son responsables de mi formación académica y con ellos he compartido el día a día de los 5 años de mi carrera a lo largo de todo ese trayecto universitario siempre dieron lo mejor de sí para capacitar al alumno la Universidad Tecnológica Nacional me ha brindado las herramientas tanto teóricas como prácticas para concretar el anhelo de ser un profesional de hecho hace aproximadamente 2 años que me desempeño como ingeniero en una empresa de consultoría asimismo la UTN me ha otorgado no solamente algo tan importante como el conocimiento sino que también un sentido de pertenencia a la institución y amistades que durarán por el resto de mi vida además considero que el proceso que lleva a cabo la Universidad de formar tecnólogos con una mirada social sin duda alguna es una tarea vital para nuestra sociedad por todos estos motivos y creo hablar en nombre de todos los ingresados presentes aquí que me siento orgulloso de ser un ingresado de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Bahía del Ámbito muchas gracias Felicitaciones Ingenieros 2013 Los deputados de la facultad de la Universidad de Bahía del Ámbito el doctor Ingeniería Roberto Berconi va a dirigirnos unas palabras en referencia a esta ceremonia que hoy nos convoca autoridades presentes colegas señoras, señores la coalición de grado como bien decía el director del Departamento de Ingeniería Civil en sus palabras es realmente el acto que corona la tarea del ingresado pero también la tarea de la familia también la tarea de la facultad de sus claustros de los docentes de los no docentes y aquellos que hemos estado de los dos lados del mostrador yo también he estado allá con mi papá sabemos lo que ustedes están sintiendo hoy por eso quiero dirigirme con unas breves palabras pero que me parece que para los graduados es importante muchas veces contar con alguna información de la que tenemos las autoridades cuando participamos en las reuniones que ya se hacen organismos de gobierno o con empresas de primer nivel y que ya están de alguna forma planteando el futuro y ustedes son parte de ese futuro es más, son partes claves no hay organismos al Estado no hay empresa con la que participemos de reuniones cuyo cuello de botella no sea ni la carencia de tecnólogos es decir ustedes han seguido carreras tan pertinentes con la necesidad de la Nación que la tengo a augurarles éxito desde este momento estén trabajando o no estén trabajando porque no han seguido cualquier carrera sino carreras relacionadas con la tecnología y para eso ahora van a tener que agregar ciertas competencias porque los problemas de la ingeniería de las tecnologías de las organizaciones como los LOI como los Pobrados son de carácter global así que van a tener que desarrollar competencias que sean útiles para el Estado Nacional a través de sus conocimientos pero también para las empresas ya sean privadas o estatales esas competencias son de llegar a adquirir una visión global para atacar problemas en el orden local ya no se pueden atacar problemas de los que son desafíos de la humanidad sin una visión global para eso están los Pobrados para eso están las becas para eso están los viajes y para ya les digo tener una visión que abarque el problema a nivel del mundo y poder trasladar soluciones a las sociedades locales trabajar en equipo estar dispuestos a viajar aceptar la diversidad manejar más de una lengua extranjera sé que muchas me van a tirar por decir yo que me manejo una bueno siempre estamos a tiempo la capacitación continua es otro de los signos de nuestra época y esa capacitación tiene que estar también en un marco de referencia el cual hoy atraviesa todas las tecnologías y especialmente las ingenierías ese marco de referencia está dado por dos pilares sustantivos que son la sustentabilidad de toda actividad humana especialmente la industrial y la responsabilidad social nosotros acabamos de estar el miércoles recibiendo uno de los premios nacionales Odebrecht con el director del departamento de mecánica y dos alumnos de mecánica que está aquí presente segunda vez que este equipo obtiene un finalista en los premios Odebrecht para el que no lo sabe esta empresa es una brasilera multinacional de primer nivel en grandes emprendimientos y obras habló en ese acto el embajador de Brasil y habló el presidente para Argentina de Odebrecht las palabras sustentabilidad responsabilidad social y reciclado la dijeron en cada discurso 25 veces de manera que ahí es donde tenemos que apuntar si nosotros queremos insertarnos profesionalmente tenemos que ver mucho más allá de los contenidos que nos ha brindado la universidad tenemos que desarrollar esas competencias para ser útiles a la sociedad a través de la posición que nos pide como profesionales de manera que ese es el marco de referencia y otro tema importante son los valores yo realmente viendo las familias observando a quienes entregan los diplomas los emocionados que están me di cuenta que ustedes ya tienen valores fundamentales que son aquellos que inculcan a la familia yo realmente espero que la facultad sus claustros hayan podido contribuirles a ustedes con valores que van a ser esenciales para el ejercicio de su profesión así que dicho todo esto yo no me queda más que decirles que descuento el éxito profesional de todos ustedes y un poco tomar las palabras del ingeniero Bambín cuando dijo que por ser graduados de una universidad pública tenemos una de alguna forma una demanda social desde el punto de vista nuestro una deuda social que es devolver a la sociedad aquello que la sociedad nos dio para que la asistíamos con nuestro conocimiento todos los que quedaron afuera esperan de nosotros soluciones muchas veces los ingenieros no nos damos cuenta que la mayoría de las soluciones de los problemas de la sociedad pasan por la tecnología por la ingeniería y por la ciencia así que desde ese punto de vista los desafío y los aliento a que cumplen con esa misión social del egresado de una universidad pública muchísimos éxitos y felicitaciones a todos y a continuación se va a presentar el foro de cámara Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional Oh compañía Oh compañía Oh compañía ¡Ay reza! ¡Ay reza! ¡Ay reza! ¡Ay reza! ¡Ay reza! ¡No me sea un joven y cocaña! Oh que ni te olor a mi cocaña ¡No me sea un joven y cocaña! ¡Ay reza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hice la prueba de lighting! ¡Gracias! 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 para un amante graduado